Música 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 Hola soy Oversones, hoy estamos en un nuevo video de Totali Y os vamos a hacer batallas de locura en cámara lenta Como ya tengo todos niveles pasados Vamos a ir al sandbox Voy a ver en que mapa ponerme Porque no se Os voy a enseñar todos en una batalla Bueno En batalla no Luego Luego iré cambiando de mapa y haré batallas Vale Dinamarca, a ver Sáhara El Sáhara Me voy a poner En el neón también Que les contan el normal Ahora me voy a poner el Sáhara Porque Eh Ya tengo un neón desbloqueado Vamos a meter Vamos a meter Una nariz guarda aquí Pues no Pues no Antes mataba A uno mío y luego a uno sí yo Ah Pues eso, me equivocado En Japón En Japón Aquí se pueden poner unos camperos A ver A ver Como unos Beemers Aquí Aquí Y por abajo Y por abajo Podríamos poner como Tesla Ay no que son Beemers No lo he cambiado Tesla Ahora sí que son Tesla Y ahora Y ahora O lo pongo ahora Ah pero No me ha dado ni tiempo O sea que tengo que poner más Eh Contra este así Es mejor A ver Me voy a matar Me voy a matar Os recomiendo que os paséis por el canal Vicio One More Time Aunque no sea mi amigo Él sube vídeos del Totalee Si os gusta Y él os dice las nuevas modalidades que van a sacar Van a sacar Renacimiento Que hay como Una cosa china Es como un Que una máquina que tiene Un montón de cañones alrededor Que van disparando Bombarderos Mmm Hay más Pero no me acuerdo Ah Unos que tienen una balista en la mano Cuando acabe la batalla Si es que acaba Os enseñaré Una cosa en el león Vale Al león Me puedo poner aquí debajo A uno Yo lo que hago es poner Un Chicken Man Man Por aquí debajo Entonces como se le sale la cabeza Le meto estas Y ahora hacen así Y como le dan la barriga Y no pueden traspasar este muro Mira A ver Pues Los boxeadores tampoco puedo Porque le intento dar en el ombligo Algunos de los Algunos de los 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 Energy Swords Vaya ya esta No se cuanto es puerto Ay claro que le dan en la barriga No El que revienta un montón Es el Master Samurai Pero hay que poner este afuera Porque si no se se tirarían afuera Lógico Fuera Fuera El Master Samurai El Master Samurai Es que mirad lo que hacen eh Ojo 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 Cámara lenta Oye brother ¿Por qué no haces una batalla con muchísimas gilaris? Ahora lo hago Si acaso matan al Chicken Man Man Depende Depende ¡Hala! LOL ¡Bien! No me di ni cuenta Bueno Avisame cuando quieras hacer una batalla conmigo No te escuches Te voy a ganar ¿Qué ha dicho? ¡Mio, mio, mio, mio! ¡Mio, mio, 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 mio! Ahora Eh Como Como El otro día que subí el Totalee No pusimos cámara lenta Las bolas Que Que tiraba Donald Trump Pues ahora lo pondremos en cámara lenta Pero contra Uno más fuerte Uno más fuerte Bye No me gusta lo que dicen Aunque en otro vídeo dije que sí Tirar muros Tirar muros Muro Vamos Ahí la han pisado Vamos Ahí la han pisado Vamos a ver quién puede vencer a un Dark Beast No un Super Beast No un Super Beast Bueno Ala Y borro los dos Luego contra el Dark Beast Los de Neon Los de Neon Muchos Vox Guns Ahí hay dos campeando Reines virtuales Reines virtuales Olo Lo Dado el de su equipo ¿Dónde está? ¿Se ha tirado? ¿Se ha tirado? No se ha tirado ¿Está arriba? ¿Dónde? ¿Dónde está? Iluminati cien por cien Así que ahora lo pondré Eh... Aquí Y también pone Project Pone Y también pondré Project El Shack Estos lanzan rayos Como el Energy Pistol ¡Todos los Rings! ¡Sí! ¿Y quién le dará? Pues ninguno Porque puede volar ¡Hala! Le dan todas las bolas Pero ningún ring Y como no pueden volar ¡Bolas! ¡Hala! ¡Qué increíble! ¡Ey! ¡Boo! ¡Boo! ¡Bum! 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 ¡Exact! ¡Exact! ¿La gran fila? Ah ¿Qué hace disparando? Ah, estaba disparando esto ¿Qué dispara? Ah, eso Ya está muerto Voy a evitar ¿Alguien me quiere hacer una batalla? ¿Vale? ¿Alguien me quiere hacer una batalla? ¿Avisáis algo? Hola Estoy aquí Venga, una batalla Ten que mapa ¿Qué comes? Estaba comiendo los pistachos ¿Eh? Fuentes secos Un saludo Vale, quiero que me pongas De... De espadas láser Alatoneon ¿Este o esta? No, de los dos Un montón Alá Ah, vale ¿Has puesto super pisos? No son mis... Ah, no, vale Era mi marido Ya está ¿Y tú? Vale Vamos a hacer Vamos a hacer Los mismos puntos Ay, no me pasaré ¿A qué? ¡Ala! Tramposo, tramposo ¿A qué pierdo? ¡Bum! Pierdo Eso es trampa Ojo Ojo que ganan ahora Los tuyos Los míos, sí, los míos Corre, bola, esfera O como se llame ¿Dónde está? Aleluya ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, Dark Pissing! ¡Venga, chicos! ¡Dark Pissing! ¡Destrucción! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡No me maten! ¡Mátale, N10 World! ¿Usted queda vivo? ¿Está vivo? ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡No, pero matarlo! Esa ha sido una trampa que yo que sé, Aitor, sacar un Dark Pissing Está prohibido ¡No! ¡Anda que no! ¡Ahí voy! A ver, a por el último Pero sí quedan más ¡No, Dark Pissing no! ¡Los últimos Jedi! ¡Los últimos Jedi! ¡Vamos, Dark Pissing! ¡Dark Pissing! ¡Dark Pissing! ¡Ah, que pierde! ¡Pum! ¡Ul, l, 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 l! ¡Se pone agresivo el último Jedi! ¡Oh, quedan dos! ¡Los dos últimos! ¡Será él! ¡Ultimo! ¡La espada vuelve! ¡Ahora de repente! ¡Dark Pissing! ¡Ahora de repente! ¡Dark Pissing! ¡Y le mata! ¡Como! ¡Caé! ¡Caé! ¡Bombe! ¡O el último! ¡Bombe! ¡Vamos! ¡Dark Pissing! ¡Vamos, ahí está! ¡Último golpe! ¡No! ¡El Dark Pissing también! ¡Ah! ¡Ah! ¡El Dark Pissing también da puñetazos, eh! ¡Qué trombo! ¡Eh, no puedes sacar Dark Pissing! ¡Te reto la revancha sin sacar Dark Pissing! ¡Que no! ¡Último! ¡Ay, pues que salgo! ¡No! ¡Ay, me salgo del mapa! ¡Bueno, venga! ¡Te reto a una última batalla! ¡Joder! ¡No te quedes! ¡No te quedes! ¡No te quedes! ¡Venga, aquí! ¡Vos! ¡Y no se valen los de Neon ni los de MIS! ¡Venga, sí! ¡Sí, seguro! ¡Seguro! ¡Ay, déjame! ¡Seguro, señor! ¡Ni los de Neon ni los de MIS! ¡Ah! ¡Y con los mismos puntos! ¡Pues los cuatro mil! ¡Lo siento, pero no! ¡Neon y MIS no! ¡Que no, que quiero un Neon! ¡Vale, uno! Yo puedo coger el Neon que quiera Pues vale, pues yo pongo un montón de Dark Peasel Eh, perdón, no te has pasado A pitar el mapa Ah, vale Venga, me toca ¿Vale? Vale, puedo poner hasta 135 Voy a morir Va a petar Va a petar Sí, a petar el mapa Si no pones esto en cámara lenta Es que está en cámara lenta ¡Pues vale! Gordo Listo es Voy a medir así el resultado ¡Lol! Dime días el resultado Es la mayor pelota de Dark Peasel No sé No sé ¡Pues vale! Así, cámara rápida Así, cámara lenta Mirad cuántas esferas Y dar pis en Y dar pis en ¿Qué hacen? ¿Por qué se suicidan? O sea que Algunos han caído por ahí Y lo están persiguiendo Queda así ¡He ganado! ¡Trampado! Bueno chicos Hasta aquí el vídeo Y espero que os haya gustado Y suscribiros si no lo estáis Meta de este vídeo 7 likes Si lo conseguimos Otro vídeo ¿Vale? ¡Adiós bosones!